La vuelta a los entrenamientos siempre es agradable, y más con el grupo que tenemos aquí. Estamos trabajando bastante fuerte para el partido del lunes y conseguir los tres puntos. Bueno, al final yo creo que tampoco fue tan mal partido. Al final ellos, las dos que tuvieron, las metieron y nosotros tuvimos más y no las metimos. Al final se llevaron los tres puntos, pero bueno, tampoco fue tan mal partido. Sí, ya lo necesitaba. Sí, bueno, al final los dos primeros partidos vinieron dos equipos que pretendían quitarnos el balón y eso nos favoreció bastante porque venía muy arriba y salía muy bien de la presión. Y estos últimos sí que se han encerrado un poco más y nos ha costado un poco. Sí, la verdad que el míster me está dando bastante confianza. El otro día jugué de media punta, que es donde creo que estoy más cómodo. La verdad que me siento muy feliz y muy a gusto. Sí, es corta, pero muy exigente. Al final son todos buenos jugadores y te exigen cada entrenamiento y cada partido al máximo nivel. Sí, la verdad que ya tenemos ganas de que estuviesen todos disponibles y qué mejor que ellos dos para una competencia así. Un peso, sí, puede ser. Sí, porque venía de varias ocasiones que si le había dado el palo y si el portero había hecho una gran parada o lo que sea y la verdad que me hacía falta meter un gol. Sí, sí, bueno, al final lo importante es tenerlas, ¿no? Siempre me lo han dicho, pero también meterlas. Y al final yo creo que ahora irán entrando un poquito más. Pues sí, estoy muy cómodo aquí, ¿no? El Huesca me ha dado todo futbolísticamente y si puedo estar todos los años que pueda, pues mejor. Yo creo que sí, vamos. Al final llevo aquí tres años y estoy muy cómodo, he trabajado como el que más y yo creo que es merecida, ¿no? Sí, luego al final debut allí en segunda división es bastante especial, le tengo muy buenos recuerdos y espero que sea un duelo bonito. Nos vemos seguros de nosotros mismos, al final confiamos mucho en la filosofía del entrenador y creo que con eso vamos a ir, vamos a estar muy arriba en la clasificación y vamos a estar muy cómodos jugando. Se ve un partido difícil, ¿no? Como todos los de segunda y más cuando es a domicilio, pero yo creo que al final iremos con todas las máximas ganas posibles y la máxima responsabilidad de llevarnos los tres puntos. Gracias.